5, 2, 1 En mi vida yo nunca he sido feliz Las estrellas me iluminan al revés Pues ya pienso que si volviera a nacer Heredaba una traición y gran sufrir Por eso quisiera hoy ahogarme en el hijo Para olvidar la traición de una mujer Mientras diva no dejaré de beber Hasta que encuentre ahí la dicha en el amor Le voy a escribir en mi diario Que voy ganando por el mundo A aquel dolor tan profundo Vivir triste y solitario Sé que nadie me quiere Solo por mi pensamiento Con tanto sufrimiento Cualquiera se muere Y esta tarde es nuestra Tres Juperos Y un saludo a los borrachos Si yo he venido a este mundo es pa' sufrir No puedo encontrar la dicha en la mujer Hoy, si me besan y me entregan su querer Se me alejan para hacerme un infeliz Vivo tomando porque el trago es pa' los machos No hay Un desabor me puede causar la muerte Y si el mar se convirtiera en agua ardiente En el mi hogar para morir me borracho Voy a escribir en mi diario Voy a escribir en mi diario Y voy ganando por el mundo Hay que dormir tan profundo Y vivir triste y solitario Sé que nadie me quiere Solo por mi pensamiento Con tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Suerte Un saludo Si ¡Anazón! Gracias, gracias Dinamita Gracias